Una de las personas que sufrió y transitó el coronavirus es el legislador Luis Di Giacomo, a quien tenemos en esta noche de invitado. Le ha pasado muy mal, lo ha explicado, le han puesto una escafandra. Realmente uno escucha el relato y queda absolutamente conmovido. Pero le quiero preguntar al diputado si escuchó a Pablo y si le parece bien una nueva vuelta de tuerca a propósito de estos números terribles que vamos conociendo en estos últimos días. Sí, qué tal, buenas noches, cómo les va. Yo considero que estamos en un momento crucial, con vectores positivos y negativos. Lo negativo es el altísimo número de contagios, lo negativo es la cantidad de muertes que está marcando una virulencia particular. Creo que lo positivo en todo caso tiene que ver con esta andanada de vacunas que tenemos por delante. Entonces es muy probable, y creo yo que justamente una de las cuestiones que estamos estudiando ahora es esta ley que se presenta para ver cómo se regula la cuestión de los próximos días, de las próximas semanas. Y me parece a mí que va a haber que estudiarlo muy profundamente, dejar de lado cuestiones de tipo especulativas, hacernos de los números y de todas aquellas precisiones científicas, fundamentalmente, que son las que en todo caso nos van a dar la pauta de cuánto tiempo y de qué manera tenemos que actuar frente a un momento que creo que es crucial, efectivamente. Luis, lo has contado en varios medios, pero hay mucha gente que se entera por primera vez ahora de lo que vos pasaste, que no son números, que detrás de las personas que la pasan mal, que se contagian y que se mueren, hay historias de vida, hay seres humanos. Contanos un poco por qué tuviste que transitar vos. Mirá, muy brevemente en mi caso se dio una complicación que se da en tantos casos entre lo que significa una sobreinfección bacteriana sobre el virus y así prácticamente transcurrir casi un mes de internación, donde el mensaje que yo, en este sentido como médico, como terapeuta, por la experiencia que tenemos en estas cosas y fundamentalmente tomándolo de ese equipo de profesionales que me estuvo atendiendo y que ya lleva más de un año y pico con experiencia, decirle a nuestros ciudadanos, decirle a nuestra gente, decirle a nuestro equipo que lo que no hay que perder es la esperanza, que fundamentalmente y frente al momento de la desesperación hay que tratar de emerger con la fortaleza interior y que para esto también tienen que ayudar los equipos médicos en el sentido de acompañar al paciente en el momento de sufrimiento. En ese momento el confort, en ese momento la palabra, en ese momento la posibilidad del acompañamiento, la posibilidad de un contacto telefónico, la posibilidad de indicaciones concretas, como por ejemplo estar acostado boca abajo, como por ejemplo hacer control respiratorio, como por ejemplo, vuelvo a repetir, en vez de caer en la desesperación, tratar de ver que la persona desde adentro pueda sacar su fuerza. Esa muchas veces es la diferencia entre la vida y la muerta. ¿Y qué te pasa cuando escuchás sobre fiestas clandestinas, gente que no cumple las normativas? Vos que transitaste el coronavirus. Me indigna sobremanera porque lamentablemente, más allá de inconsciencias colectivas que uno puede hasta tener que aceptar, por distintas razones, hay mercaderes del crimen, hay mercaderes que aprovechan este tipo de situación, gente que así como el miserable es el que vendía las vacunas, el que organiza esas fiestas con toda la parafernalia, yo creo que son criminales que deben ser castigados como corresponde, no solo desde el punto de vista económico, sino de alguna manera con los escarmientos necesarios, porque si no parecería como que cualquier cosa da igual en la Argentina y ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Bueno, Luis, se nos acaba el tiempo. Te agradecemos muchísimo estar acá en Fuego Amigo y compartir un poco de tu testimonio y también alertar un poco a la población en un momento muy complicado. Muchas gracias. Efectivamente. El mensaje tiene que ser de esperanza. Vamos a tener que seguir luchando un tiempo largo. Esto no es un tema fácil y le tenemos que meter toda la fuerza posible. Y es responsabilidad fundamentalmente de quienes estamos en la política, de quienes estamos en la conducción y de quienes están en los medios, hablar con propiedad, hablar con sabiduría, consultar a los que saben y hablar con seriedad. Yo creo que si especulamos negativamente, sea por amarillismo, sea por conveniencias electorales, la situación no es buena. Es el momento de la unidad para la Argentina y es el momento en el cual todos tenemos que pelear hacia ese lugar que es la recuperación de la salud para todos. Gracias por la oportunidad de hablar. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.